Nico lo que me dijo fue, bueno amigo, vamos a un debate, o sea, me dijo lo mismo que tú me estás diciendo ahorita, vamos a un derecho a réplica. Yo le dije, es que tú lo que haces con Cosio es muy delicado, o sea, Cosio no es ningún estafador, le pagan para que él promocione proyectos. Y lo que pasó con Daily, bueno, eso sí fue una estafa, fue una pirámide, pero lo mío no, lo mío es el primer minador digital. Incluso está la versión 4, llevamos ya 4 versiones, dando excelentes resultados, y las personas que han quedado con dinero en las versiones anteriores, los hemos pasado para acá, para la versión 4, hemos dado ajustes, hemos hecho cosas tan interesantes para cuidar la comunidad, como que, ejemplo, hubo muchas personas que compraron bits cuando subió a 80 dólares, y luego cuando bajó, pues perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque los haters empezaron a decirles que vendieron, que esto era una estafa, y resulta que no era ninguna estafa, sino que simplemente una criptomoneda baja o sube. Cuando volvió a subir, me dieron, no, ya yo no tengo las criptos, me las hicieron vender, los criptos no pueden vender a pérdidas, tú tienes que esperar. Y esto es un gran proyecto, porque mira, es el token con más usabilidad, tiene tarjetas de crédito, tiene datáfonos, próximamente llegan 300 datáfonos a Colombia. ¡Gracias!